La palabra al diputado Pablo Carro. Sí, gracias señor presidente. Bien, nosotros tenemos aquí dos opciones. O confirmamos el proyecto que en su momento aprobamos en la Cámara de Diputados o aprobamos el proyecto que viene en revisión del Senado. Son las únicas dos opciones que tenemos. Ya muchos de los aspectos los señaló el diputado Heller. Yo voy a señalar tres aspectos, aunque me voy a repetir un poquito, pero que hacen, que dejan bien claro que el proyecto que viene en revisión del Senado es un proyecto superador, es un proyecto que mejora notablemente el proyecto que habíamos aprobado originalmente en la Cámara de Diputados. En primer lugar, porque especifica con claridad cuáles son los servicios profesionales que pueden ingresar a la promoción. Cuando nosotros habíamos discutido en la Cámara de Diputados uno de los puntos para llegar a un consenso era no tocar el artículo 2. Me parece que aquí se eliminan ambigüedades y hay mucha más claridad acerca de cuáles son los servicios profesionales que pueden acceder al beneficio. El escalonamiento o segmentación de los beneficios en la reducción del impuesto a las ganancias, como mencionaba el diputado Heller, y la registración bienal que permite certificar si se mantienen o aumentan los puestos de trabajo, que no hay trabajadores sin registrar ni prácticas fraudulentas. Creo yo que estos son los tres puntos. Los mercados ameritan que le demos el voto favorable y aprobemos lo que viene del Senado. Este es un mercado de competencia global, pero la competencia no es entre empresas, sino que es entre proyectos de país. Y en este sentido, desde un punto de vista geopolítico, nuestro país tiene ventajas comparativas muy importantes. Entre ellas, la solidez del sistema científico universitario, la capacidad, la creatividad, la formación de nuestros profesionales, también es una clave. Y lo que llamaba triángulo virtuoso de Sábato, la relación entre conocimiento, ciencia y tecnología, entre Estado, gobierno, universidades y empresas. Lo que estamos haciendo aquí es fijando una política de Estado para los próximos 10 años del sector. También quería compartir algunos datos concretos. Mencionaba un dato Heller que había mencionado el Senado del Instituto Argentino de Análisis Pistales, que dice que por cada dólar que pone el Estado se recuperan 23 dólares. Es importante en esto destacar que hay otro ejemplo que me parece también importante. En un salario de 80.000 pesos, los beneficios que recibe la empresa son un poquito más de 10.000 pesos y los ingresos que vuelven a las arcas estatales son cerca de 40.000 pesos. Obviamente no es el Estado Nacional, sino que es el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Y a mí me parece, es decir, que por cada peso que ponemos vuelven 4 pesos. Pero me parece que es importante señalar esto, porque si vemos cuáles son los números del año 2019 en relación a la ley de promoción del software, de las 521 empresas beneficiarias, el 37,1 eran micro, 46,8 pequeñas empresas, 13,8 medianas empresas, 2,3 grandes empresas. Sin embargo, el 50% de los beneficios se concentró en 10 empresas, 6 de las grandes y 4 de las medianas. Pero si además vemos cómo se distribuyó federalmente este beneficio, el 71% está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense, Provincia de Buenos Aires 10,4, Córdoba 8,4, Santa Fe 6,7 y el 3,5 restante se distribuye en el resto de las provincias. Esto es justamente lo que nosotros estamos buscando cambiar con este proyecto de ley. Y además el hecho que también es importante señalar que el 75% de los que trabajan en este sector son hombres en los puestos científicos y técnicos, pero si vamos al personal de maestranza es justo inverso, el 75% son mujeres. Por eso el aumento de la promoción que mencionaba el diputado Heller, si se contratan personas travestis, transexuales, transgéneros, con discapacidad, con títulos de doctores en zonas desfavorables o de menor desarrollo estratégico, lo que busca es recomponer la distribución de esto, no solo de las grandes a las pequeñas y microempresas, sino también de manera federal. En el año 2019 el sector registró 461.000 empleos. Nosotros esperamos que en el 2030 tengamos más de un millón de puestos de trabajo de calidad en este sector. En el 2019 se exportó 7,7%, esperamos duplicar ese número en el 2030 y llegar al 15% y del mismo modo duplicar los 6.000 millones de dólares que ingresaron al país en este sector de la economía y llevarlos a 12.000 millones. Dicen muchos, he escuchado a la oposición, decir que muchas empresas se van del país y la senadora Fernández Agasti mencionó el decreto de necesidad y urgencia, el 690, el que declaraba los servicios TIC como servicio público esencial, estratégico, en competencia. Y yo pensaba, ¿no? El DNUS es del 22 de agosto. En septiembre el presidente anunció el Plan Nacional de Conectividad que pone recursos para volver a instalar el ARSAT, lo que era antes el ARSAT-3, que ahora va a ser ARSAT segunda generación, pero que es un satélite de telecomunicaciones, lo que se va a gastar en TDA, en el data center, o la extensión de fibra óptica. Y entonces quiero contarles que, por ejemplo, la empresa Metrotel y Silica Networks dijo que va a invertir 10 millones de dólares para mejorar la conectividad internacional de Argentina. La empresa Intel, que es una empresa muy importante en Córdoba, ha dicho que va a duplicar su planta en Buenos Aires. La empresa Onapsis anunció una inversión de 55 millones de dólares. Igual aumento de inversiones NSR Argentina, la empresa Atos, podría seguir. Me parece importante destacar aquí que yo, como miembro informante, he trabajado sobre este tema, no escuché a ninguna cámara ni ninguna empresa que se fuera a ir del país por el giro o el texto que nos viene del Senado. La oposición, escuché en la discusión que tuvimos en comisión, que el proyecto venía con un sesgo ideológico del Senado. A mí me parece que es importante destacar, yo soy profesor en la universidad, mis alumnos de primer año saben que no hay discursos sin sesgo ideológico, no hay discursos neutros, todos los discursos son discursos ideológicos. El tema es qué ideología hay detrás de cada proyecto. Venimos de una etapa de endeudamiento y fuga y de entrega a los grandes capitales transnacionales. Nuestra ideología, de verdad, es muy diferente. Nosotros tenemos una perspectiva desarrollista, productivista, con inclusión, con todos los argentinos adentro, para generar más conocimiento, más trabajo, más divisas, con justicia social, con soberanía política, con independencia económica. Aún así, en el 2019, cuando se aprobó por primera vez la ley en el Congreso, a pesar de que teníamos muchísimas diferencias, hemos acompañado el proyecto en general, hemos votado algunos artículos en particular. Me parece que para un proyecto tan importante como este, yo le pido a la oposición que reconsidere la posición que expresaron en la comisión y que acompañen este proyecto, porque de verdad creo que es muy importante y todas las empresas del sector lo están esperando. Este proyecto es un proyecto que, como dije, es inclusivo, es federal, es progresivo, es solidario. Va a diversificar la matriz productiva, va a generar empleos de calidad, va a incorporar a jóvenes al mercado formal de trabajo, va a generar polos de desarrollo federal, va a permitir un aumento de las exportaciones y la generación de divisas. Con toda claridad, este es un proyecto muy superador, es un proyecto que demanda el sector y es un proyecto que va a colocar a la Argentina en los primeros lugares en el mundo en este sector de la economía. Por eso es que recomendamos la aprobación del proyecto que viene en revisión del Senado. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.